Hola tetrápodos, les habla la murciélago Cynóterus Brachiotis. Hoy les hablaré sobre algo que encontré en un post publicado el 20 de agosto de 2017, que trata de cómo sería el documental El futuro es salvaje, ese documental británico del grupo Discovery del año 2002, en el pasado. Comencemos con la parte 1. Hace 5 millones de años, en la Antártida. En esta época de la historia de la Tierra, la Antártida está principalmente encerrada en hielo. Sin embargo, la vida se mantiene, los bosques de Notofagos crecen incluso en las montañas centrales, y se forma una exuberante tundra de hierba, musgo, plantas de cojinas y juncias durante los meses de verano, enterrados bajo la nieve durante los meses de invierno. Alimentándose de estos, durante todo el año, los marmópeles, mamíferos del tamaño de una oveja, cubiertos de una extensa piel lanuda. Estas manadas de herbívoros polares son los últimos representantes de un antiguo clado conocido como gonduanateria, una rama de los multituberculados, que una vez se extendieron por los continentes del sur. Un grupo particular de gonduanaterios, los sudamericidas, fueron los primeros mamíferos herbívoros y fueron más que capaces de adaptarse al frío extremo, ya que acompañaron el enfriamiento de la Antártida desde el Mesozoico. En otros lugares, los últimos gonduanaterios sudamericanos acaban de desaparecer, herbívoros de las Pampas, como Patagonia. Pero aquí, el marmópeles ha durado más, independientemente de los grupos de mamíferos competidores que no se acercan tanto como los herbívoros eficientes. Ahora, estos rebaños viajan solos a través del desierto congelado, sus números son comparables a los del listrosaurio en este mismo continente durante el Triásico Inferior. Incapaces de hibernar, los marmópeles han invertido en viajes de larga distancia. Sus extremidades son completamente rectas y digitigradas. Si bien no son mamíferos corredores, son resistentes y pueden viajar a través de la tundra siempre en movimiento. Sus extremidades anteriores tienen garras fuertes, les permiten cavar a través de la nieve siempre que sea necesario. Al igual que sus antepasados, sus molares y psodontos les permiten masticar la hierba más dura, pero en ausencia de competidores también tienen acceso a una vegetación más blanda. En los meses de invierno, los rebaños viajan a través de las montañas, buscando refugio de los vientos y haciendo uso de los exuberantes valles, su vegetación ahora preservada por la nieve. Los rebaños se extienden a través de este valle para evitar la competencia. Esta táctica es contraria a la de los mamíferos polares en el Ártico, pero los marmóqueles pueden permitirse el lujo de hacerlo, porque sólo hay un depredador capaz de atacar a los adultos. Convenientemente, dicho depredador sale de la nieve, rompiendo su camuflaje para atacar a un solitario marmóqueles. La lucha es larga, ya que el herbívoro todavía tiene piernas poderosas y un fuerte mordisco, pero un par de dientes de sable perforan la garganta, y toda esa lucha se convierte en un desperdicio de sangre sin sentido. Ahora inerte, el cadáver es arrastrado, cuesta arriba. El culpable fue el deambulador nival, el último mamífero carnívoro terrestre en el continente. Este animal es un marsupial australidelfo, sus ancestros remotos son pequeños mamíferos similares al monito del monte. Cuando la Antártida se congeló, sus antepasados se mudaron de los árboles a la tundra y se convirtieron en carnívoros, llevándose los nichos vaciados por la extinción de otros metaterios del sur, desde Zarigüeyas hasta Esparasodontes. Ahora, es todo lo que queda, cazar las últimas presas terrestres y las ocasionales aves marinas. Al igual que sus primos lejanos los tilacos milos y deltateroides, desarrolló largos caninos para hacer frente a presas tan proporcionalmente grandes como el marmopeles. Como se trata de un desarrollo reciente, solo han pasado 3 millones de años desde que sus antepasados pasaron de pequeños insectívoros parecidos a un coaria macro depredadores del tamaño de un demonio de Tasmania. El hocico no se ha modificado significativamente, sino que se parece el de un perro. La cola ósea se ha reducido en tamaño, dejando en cambio un saco colgante de reservas de grasa. Lo cual en este individuo es bastante pequeño. Mientras arrastra el cadáver a una cueva, descubrimos por qué. Dos cachorros, que dejaron el marsupio hace menos de una semana. Estos son rápidos para cavar en el cadáver de marmopeles, dejando a la madre para ir a cazar nuevamente. Pero cuando llega a los valles, los rebaños se han ido, por lo que los sigue, hacia la costa. Las costas heladas de la Antártida son frecuentadas por aves marinas como los pingüinos durante los meses de verano, algunas de las cuales todavía anidan. En pleno invierno, se les une un animal mucho más extraño, el platifoca. Estas criaturas que se arrastran parecidas a una foca eran un tipo de ornitorrinco obdurodontino. Es poco probable que sus parientes, los obdurodontinos, se alimentaran pelágicamente, y durante el paleógeno, un linaje llevó este estilo de vida al extremo. Habiéndose adaptado a la vida en el mar, sus extremidades anteriores se convirtieron en aletas y sus hocicos se volvieron largos y delgados, cubiertos de dientes. Nunca es demasiado común con los pingüinos gigantes alrededor. Estos monotrenas marinos fueron desplazados por los cetáceos. Ahora solo ocurren en estas aguas del sur, antes de que las focas finalmente los superen. Como todos los monotrenas, la presencia de osos epipúbicos previene el embarazo a largo plazo, por lo que el platifoca tiene que arrastrarse a tierra, produciendo un solo huevo que se incuba entre sus patas palmeadas y la cola. Lo hacen durante el invierno, esperando con hambre hasta que llegue la recompensa del verano. Al ver al deambulador nival, los platifocas comienzan a silbar, abriendo sus mandíbulas dentadas. Las muchas fauces abiertas desaniman al marsupial, hasta que encuentra un individuo más aislado. Ella se apresura hacia él, y, en un solo movimiento, la parte trasera del platifoca se balancea y sus espolones venenosos en el talón apuñalan al depredador. Con un espasmo de dolor, el deambulador nival cae al suelo y muere. Los platifocas empujan el cadáver con sus mandíbulas, antes de aburrirse. Mientras tanto, los cachorros han logrado arrinconar un marmopeles y luego matarlo. Este es un evento inusual cuando los deambuladores nivales han cazado en grupo, y se nota rápidamente. Los jóvenes se giran unos contra otros, y eventualmente solo queda uno, y los otros se han ido. Bueno amigos, puntúen, comenten y suscríbanse por favor. Saludos para... Lucas Jorquera. Paleofan. Tiranus Dante. S4JW. Ilan Silva. Anomalo Caris Azul. Marcos Sama Sensual y Melissa Lagos.